¿Qué es la trayectoria? Me corren del ayuntamiento, en la noche decidimos ir a tomarnos unos tragos y una vez que estábamos perfectamente alcoholizados y que yo le pregunté, Jorge, ¿qué voy a hacer de mi vida? Me dice con esa manera tan especial que tiene de hablar, mira, tú tienes las tres cualidades más importantes para ser la mejor periodista de este país. Pues dije, este está peor que yo, pero ¿de qué me hablas? No, las tienes. Mira, eres borracha, chismosa y vaga. Con eso, lo único que puedes tener garantizado es el éxito. Me parece que no se equivocó. No se me quitaron ninguna de las tres cosas hasta que la enfermedad me alcanzó. Pero también es cierto que mis primeras lecciones de periodismo me las dio él. Juntos iniciamos el primer programa en televisión, el primer noticiero, en CIES en el mundo de la noticia, con el ingeniero Toledo, que pues yo creo que era un hombre confiado, porque pues nos dio toda su confianza, ¿verdad?, para hacerlo. Pavía nos abrió los micrófonos, Jorge, como lo hizo durante muchos años y todavía lo pretende seguir haciendo, pero ya no lo dejo. Me empuja, si las cosas salen bien, dice, ¡qué bien nos salieron! Si salen mal, me dice, oye, ¿cómo la fuiste a arreglar? ¡Qué barbaridad! ¡Qué mala idea la tuya! Así me mandó con el bate López Méndez y nos dieron el noticiero de Radio Cancún, que también fue el primero. Fue su idea iniciar un quincenal que se llamaba Presencia y que terminó por imprimir un impacto. Después, pues, por pelearme con Pedro Joaquín, tuve que salir de aquí. Entonces, se fueron formando esa primera parte con las enseñanzas de Jorge, con la oportunidad del ingeniero Toledo. Llego a ovaciones y conozco a Víctor Sánchez Baños. Y entonces, él cubría reportero y era galán. Usaba Rolex que le rifaba durazo. Traía carrazo y le teníamos una envidia terrible. Era reportero de policía, pero estudiaba derecho porque no quería quedarse ahí como hacer guardias en la policía. Y para nosotros, bueno, pues merecía un gran respeto. Francisco Rodríguez, que ya era una vaca sagrada. Ya entonces era una vaca sagrada. Ya tenía columnas en las primeras planas del periódico Ovasiones. Creo que todos aprendimos de todos y en este camino hemos tenido la oportunidad de regresar a hacer muchos trabajos con la confianza que nos han brindado los empresarios que se dedican a la comunicación. Y lo más importante, creo yo, de todo esto es tener una familia sólida. Es tener una familia que le permita a uno desarrollarse, tener hijos como los míos. Me han dado esa tranquilidad para poder, pese a que empecé esta carrera ya con bastantes años encima, poder ascender, hacer las cosas que me gustaban y ellos comportarse de una manera muy correcta, ser profesionistas, actualmente empresarias. Y esta creo que es una de las mejores fortunas y los mejores premios que se pueden recibir en la vida. Si me permiten, dada la edad, decirles algo, yo les aconsejo que no descuiden eso que es la parte primordial. Esa base familiar de la que nos hemos olvidado, de la que mucho se habla, de los valores. No es lo que se construye en cada casa, en las cuatro paredes que la integran y lo que va uno formando. De nada sirve ser el gran empresario femenino y tener muchísimo dinero si nuestros hijos han sido abandonados. Hay tiempo para todo, dénselo. Y si en algunas ocasiones, como en esta, nos damos cuenta de que existen mujeres con grandes preparaciones, con valor, que emprenden, que quiebran un negocio pero abren otro, que todos los días luchan por salir adelante y que no participan en la política porque la política está muy sucia, pues hay que tomar vuelo, hay que decidirse y hay que limpiarla. Y hay que limpiarla con las acciones que cada una ha venido formando en su destino. Creo que eso es muy importante. En algunas ocasiones me he autocalificado con la aberración que significa ser el primer caso de misoginia femenina. No, no es eso. He visto a las políticas masculinizarse, he visto a las políticas actuar como remedio de hombres, he visto a las políticas alejarse de sus bases, de su naturaleza misma. Eso no puede ser aceptado y ni debe ser aceptado por ninguno de nosotros. Hay dos formas de ver la vida. Las cosas, la óptica que se tiene sobre las situaciones, sobre las crisis, sobre todo. Una es la que corresponde a los señores, nosotros tenemos la nuestra. También hay que hacerla valer. El trato con empresarios no nos está prohibido, siempre y cuando seamos unas damas para hacerlo. Antes se creía que las mujeres éramos más honestas. El tiempo se ha encargado de desmentirlo. Algunas resultaron un poquito más ladronas que los propios señores. Entonces vamos cuidando todas esas épicas. Creo que aquí hay mujeres que van a destacar en la política, que debemos aprovechar, que debemos impulsar. Y sobre todo que debemos estar cerca de ellas para decirles no pierdas el piso. No lo pierdas porque puedes caer exactamente en el mismo error. Y eso es algo que va a ser imperdonable en un país que como el nuestro, todos lo sabemos, está atravesando por crisis muy difíciles, por situaciones económicas verdaderamente espeluznantes, pero que se van a poner peor. Entonces más vale ir tomando providencias e ir exigiéndole a cada quien y abriendo los nuevos rumbos. Les agradezco infinitamente esta oportunidad de conocerlas, de que me conozcan un poco, de que sepan cómo surgió todo esto y de tenerlos como amigos y como amigas. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarme, como siempre a lo largo de treinta y pico de años. Gracias.